Y consideramos que en este año vamos a cerrar mejor que el año pasado. Traemos el centro de comercialización de la Ciénaga de Chapala también en proceso. Traemos la segunda etapa del Camino al Rincón de San Andrés. Entonces, es un mejor año. Aún siendo dos años muy complicados, han sido para Zaguayo dos años muy buenos en relación a lo que estamos viviendo en nuestra economía. Y que en esas condiciones, aún con todo lo que hemos hecho, pues definitivamente nos falta hacer mucho más. Nos falta hacer mucho más. Afortunadamente, todas las colonias y comunidades se les ha atendido hasta allá de hoy. Han tenido una obra y que eso definitivamente es algo muy importante porque pues había zonas en las cuales estamos hablando de 20, 25, 30, 35 años que estaban haciendo sus solicitudes y que nunca fueron atendidas. Y caso concreto también ahorita es el mercado Morelos, que ya le empezamos también a meter recursos. El ayuntamiento, en algunos casos, le metimos el recurso al 100. Lo que sí le estamos solicitando a los locatarios que están ahí en esa área es que quieren que se les cambie el techo porque las láminas ya están muy deterioradas en el mercado de la carne, todo por el lado y afuera. Y ahí sí le estamos solicitando que participen ellos con el 50% y nosotros con el 50%. De antemano quiero decirles que la situación que estamos ahorita enfrentando en el ayuntamiento pues ya no estamos tan sobrados, no nunca estamos sobrados de recursos, pero ahorita la realidad ustedes también lo han vivido a la hora que van a cobrar sus cheques. Les hemos retrasado, pero no porque quedarnos sinceramente, sino porque el recurso está escaso. El último trimestre se nos ha puesto muy complicado y estamos concientizando, yo tuve una reunión con todos los directores del ayuntamiento para hacerles saber que lo único que vamos a gastar son prioridades, son necesidades urgentes, no más. Hay un acuerdo en el Cabildo, tan es así que restringimos el apoyo de medicamentos y de doctores a presidentes, síndicos, regidores, directores y subdirectoras. La realidad no alcanzamos a salir, si no la hacemos así vamos a tener problemas para la nómina y para el aguinaldo y yo en lo personal no quiero que suceda lo que en las anteriores administraciones al último para el aguinaldo, que se te genere conflicto con todo el personal de ayuntamiento porque la realidad, pues ellos tienen esa necesidad, ese recurso para pasar un fin de año agradable o para solventar alguna deuda que pueda llegar a tener y es el trabajo que estamos haciendo. Tenemos nuestra feria, nuestra feria del 29 de noviembre al 12 de diciembre y la feria quiero decirles que, pues, una noticia que vamos a mantener que fue el año pasado para beneficio de todos esos niños que no tienen recursos para subirse a los juegos el año pasado fueron 15 juegos a los cuales nosotros entregamos cerca de 70 mil boletos en todas las primarias, kinder, oficiales y ahora vamos sobre 120 mil boletos que vamos a tener y en vez de 15 juegos van a ser 20 juegos 15 de niños y los otros 5 un poco para mayores de edad porque nos encontramos que en la primaria, pues ya los de sexto año nos van a subir a un juego para 3, 4, 5 años entonces en esa forma la feria va en esa línea los artistas queremos que sean mejores que los del año pasado va a haber dos eventos de paga la feria tiene un costo muy elevado por consiguiente necesitamos que haya apoyos de empresas y al que le vamos a dar la concesión de la feria también que aporte así como a una empresa cervecera que también nos va a apoyar con recursos porque en esas condiciones el costo de la feria se nos dispara demasiado pero también sabemos que nos ocupamos de diversión y esa es una forma en la cual pues apoyamos a todos los sectores de la sociedad sobre todo a los de más escasos recursos 120 mil boletos consideramos que es un buen número para que los niños se diviertan y que les demos un boleto más para este año en relación al año pasado la realidad es que se ocupa atender a esos sectores más vulnerables de la sociedad y en ese sentido nosotros como ayuntamiento lo hemos estado haciendo hemos mantenido en cuanto a feria pues es eso los artistas vienen vienen de mejor nivel y también en diciembre pues saben de antemano que es el informe de gobierno y en el informe de gobierno lo vamos nosotros a tener el día primero de diciembre a las 8 de la noche en la plaza principal ya está aprobado por Cabildo es el primero de diciembre y el informe va en la misma línea que el año pasado la realidad es que pues sabemos que el informe hay que dárselo a la ciudadanía y que mejor lugar que la plaza principal por eso yo se lo solicité a Cabildo que fuera ahí y ya está autorizado y también traemos ya programas que aún con la escasez de recursos que hemos tenido tenemos el programa de becas el programa de becas el año pasado Cedesol nos dio en el 3x1 migrantes el 50% de un millón y medio de pesos nos generó un apoyo de 750 mil pesos 25% Cedesol 25% gobierno del estado 25% migrantes que definitivamente los migrantes pues no no traen el recurso y el 50% lo tuvo por su representación municipal ahora es ahora es el apoyo el máximo que se autorizó para becas fueron 600 mil pesos de los cuales nada más nos apoyó 300 mil pesos gobierno del estado y federación y nosotros tuvimos que aportar el resto nosotros no bajamos el número de beneficiarios de becas lo mantuvimos aunque nos va a costar pues para puro arranque 450 mil pesos que ya no nos generó el gobierno el estado del gobierno federal nosotros en becas andamos entregando en el año más de 3 millones de pesos creemos que debemos invertirle a la educación sobre todo a esas gentes que tienen el deseo de estudiar y que no tienen el recurso y también el otro programa que ahí si salimos beneficiados es una perforación si ustedes ven la situación del agua que el día primero del año nosotros recibimos 4 perforaciones para 14 que había que 10 estaban abatidas y sin pipas pues definitivamente era una situación crítica que lo fuimos solucionando ahorita ya tenemos 9 perforaciones está una más en proceso ahorita y vamos a iniciar otra más allá por el lado del auditorio porque la de Real Victoria está por colapsarse y nos generaría un conflicto el agua para todos los aguayenses ahorita ya no es conflicto porque afortunadamente pues tuvimos la habilidad para comprar pipas tenemos 7 pipas para negociar con empresas que tenían perforaciones y tuvieron a ver dejarnos conectar más las que hicimos más las que estamos haciendo entonces una gran conflictiva que teníamos pues afortunadamente le dimos solución todavía traemos los fontaneros revisando fugas tenemos muchas fugas en la red de agua en la red pública que hemos estado solucionando fugas de años que tenían el problema que no hemos estado solucionando y también otro programa importante que nosotros mantuvimos durante todo el año los centros de desarrollo comunitario y quiero decirles que los centros de desarrollo comunitario dense una vuelta y realmente es de dar gusto de dar alegría tanta gente que está yendo a capacitarse pastelería panadería manualidades tenemos herrería fontanería electricidad zumba tenemos psicólogos tenemos nutriólogos la cuestión es de que Sedato ahora la nueva secretaría nos da el 50 de julio a diciembre son 6 meses de apoyo nosotros no podíamos cerrar un lugar donde la gente se está preparando para tener un conocimiento adicional y llevar recursos a sus familias y en esas condiciones es otro recurso muy importante que estamos invirtiendo como ayuntamiento y que afortunadamente la gente respondió ahorita está la segunda etapa ahí en Lomas van a hacer más salones va a ser la cancha deportiva y miren que también dentro de las obras que se me habían quedado ahorita que no recordaba está la calle Juan Cuevas que no es Juan Cuevas es Jesús Cuevas del Río es por el señor Pura Jesús Cuevas del Río que ya en Cabildo ya hicimos el cambio correspondiente y si ustedes la fueron a ver en una calle que no podía ni caminar sino digamos un vehículo pasar y vayan a dar una vuelta ahorita para que vean en qué condiciones va es una avenida porque es una calle muy ancha y que realmente les va a resolver la conflictiva Lomas así como también en Peñitas estamos concluyendo la segunda etapa que también dénse una vuelta para que vean en qué condiciones están quedando unos lugares que definitivamente servían pues de espacio para que las gentes se fueran pues a hacer muchas cosas indebidas a drogarse o mil cosas y que afortunadamente ese rescate de esos espacios pues afortunadamente se le da otra vista a esas colonias que estaban pues ahí con esa gran conflictiva y que pues en esa forma nosotros ya les les cambiamos pues la imagen y también le cambiamos la mentalidad a los padres de familia que eso es algo muy importante para que se preocupen todavía más por sus hijos y ahorita te están dando también flases de fútbol y de básquetbol y de voleibol yo el día de ayer estuve ahí en Lomas y la realidad los niños y las niñas están muy interesados en hacer ejercicio y en esa forma también pues definitivo es algo que como ayuntamiento pues esa sensibilidad que debe tener todos los que gobernamos para esos sectores pues ahí estamos respetados 22 meses en los cuales pues aguayo